El Mediterráneo En un lugar llamado el Tarajal La brisa del levante en la mañana Los destellos del sol cuando se van Que iluminan el patio de mi escuela Aquí es donde queremos estudiar Si te dicen que abusamos del jolgorio Que aquí no hacemos más que pelear Que importa, somos así de alegres Pero aquí también sabemos trabajar Ven con nosotros al Príncipe Felipe Ven con nosotros ya verás Ven con nosotros al Príncipe Felipe Aquí es donde queremos estudiar Deportes somos siempre los mejores Con cerámica no te quiero ni contar Y lo mismo componemos un poema Escriben juntos los de preescolar Hace falta que diga que es un hombre El futuro rey de España llevará Ven con nosotros al Príncipe Felipe Ven con nosotros al Príncipe Felipe Ven con nosotros ya verás Ven con nosotros al Príncipe Felipe Aquí es donde queremos estudiar Ven con nosotros al Príncipe Felipe Ven con nosotros ya verás Ven con nosotros al Príncipe Felipe Aquí es donde queremos estudiar Ven con nosotros al Príncipe Felipe Ven con nosotros, ya verán Ven con nosotros al Príncipe Felipe Aquí es donde queremos estudiar Gracias por ver el video